Venga mi amor, venga mi rey, venga mi guapo, venga mi corazón, venga. Venga mi guapo, venga mi precioso, sea bienvenido a los mejores jugos mi amor. Ya mismo Diosito, ya mismo, ¿qué nomás tiene? Se nos acabó. No. Vean esta maravilla. Postre tradicional quiteño, el ponche. Si alguna vez vienen al Ecuador y preguntan, ¿cuál es el licor del Ecuador? El puro. ¡Miso! Mis queridos y amados champions, sean bienvenidos a la feria de gastronomía más grande del Ecuador. Si ustedes quieren saber algo de la gastronomía ecuatoriana, una vez al año por fin se realiza una de las ferias más grandes, probablemente de Latinoamérica, que se llama el Hueca Fest, donde van a encontrar comida ecuatoriana, pero por montones, y de todas las provincias del Ecuador. Una vez al año, todas juntas, como para que vean qué comemos, qué innovaciones hay, qué emprendimientos nuevos. Esta es la oportunidad para que ustedes conozcan la verdadera esencia de la gastronomía ecuatoriana. Aproximadamente se realiza en agosto, justo por la parte de la independencia, 10 de agosto. Y en esta ocasión estamos grabando este video, porque esta feria ya va aproximadamente unos 4 años realizándose. Normalmente, ustedes si vienen acá, se van a encontrar con las famosas huecas. Para las personas que no están familiarizadas con el término hueca, pues hueca es ese lugarcito rico, escondido, que tiene una comida deliciosa de casa, de tradición de la abuela o de la besi, que ustedes dicen, ¡Uff! ¡Ay, qué loco! ¡Guau! ¡Uy, belleza! ¡Qué rico, mi chap! Y justamente es compartido por varias personas, porque la mejor publicidad es la comida. Y todo el mundo lo recomienda de boca a boca. Así que si ustedes vienen Ecuador y ven un lugar rico, que probablemente no se vea tan rico, pero la comida es deliciosa, esa es una hueca. O agachadito, o como ustedes le quieran llamar. Me imagino que en otros países es distinto, pero aquí en Ecuador lo llamamos hueca. Vean esta locura, la feria es extremadamente grande. Hay una cantidad de puestos enorme, así que venga preparado, mi chap. Porque si usted viene al Hueca Fest, pues tiene que venir preparado para comer. Lo lindo es que ustedes van a encontrar aquí comida de todo lado, y el trato va a ser diferente. Las huecas normalmente se caracterizan por su trato maravilloso. ¡Buenos días, mi chap! ¿Cómo están? Igualmente. ¡Buenos días, caramba! ¡Qué gusto! La pareja de esposos de helados que más emprenden en el Ecuador. ¡Qué lindo! ¿Ven? ¡Qué buena idea! Muchos chicos, esta es su forma de crear su negocio. Lo mejor lo encuentras conmigo. Chapi, lo que pasa en la hueca, se queda en la hueca. ¡Ah, ve! ¡Abrazo gratis! ¡Abrazo gratis! Ve, arte creativo, mi chap. La oportunidad para que un artista también haga conocer sus obras. Vean esta maravilla. Normalmente, la gastronomía ecuatoriana es muy ancestral. Y pues, que tengan de cocina esta forma, maravilloso. Gallina criolla, hecha en barro, con arroz, en barro y yuca. Ese es de levantamuertos. O mejor, póngale, póngale eso para no... ¡Ay, qué loco! ¡Wow! Lo lindo de la gastronomía ecuatoriana es que siempre van a encontrar algo nuevo. Y todo es 100% con productos naturales. Nada de ajinomoto, añadiduras, ni nada de estas cosas. O sea, el sabor que tiene la gastronomía ecuatoriana es natural. Vean esta maravilla. Esto normalmente es bien difícil encontrar, pero en el hueca, fe, los poncheros quiteños. Postre tradicional quiteño. El ponche. Si ustedes ven los poncheros quiteños de la familia Remache, qué bestia, son únicos. Si alguna vez vienen al Ecuador y preguntan, ¿cuál es el licor del Ecuador? El puro. Todo el mundo aquí toma caña, todo el mundo toma aguardiente. Sinceramente, es la esencia del Ecuador. Disponible en puroecu.com. Uff, qué bestia, ricasso. Qué bestia, ricasso. Cerveza rubia, 12 grados de alcohol. Lo bueno es que hay presentaciones todo el día de música tradicional para que no solamente vengas y te pegas tu comidita sentado con la familia, sino que realmente veas y disfrutes de artistas de talla internacional. Bueno, pero principalmente nacional. Wow, vean esa locura. Chancho a la barbosa se caracteriza justamente porque está dando vueltas, vueltas, vueltas como Cuy. Cocción lenta, pero maravilla. Y esto, borreguito asado. Y aquí se aprovecha todo, mi chan. Vean esa maravilla. Toda la cabecita de chancho preparado para hacer comida. Y vean esta maravilla de presentación. Este es el chanchito a la barbosa. Ellos son los mejores representantes de la gastronomía ecuatoriana. Wow. Uy, motecito. ¿Y qué más? Menuda con morcilla, sin morcilla, mote con chicharón, mote con chicharón. Uy, belleza. Mmm, ajicito de maní con un encurtidito. Uy. Aquí si usted, si no le gusta, no paga. O bueno, no compra. Pero la cosa es que lo característico es que a ti te dan la degustación como para que diga, a ver, te engancha el sabor y todo. La ecumilla es buena siempre y cuando usted sepa decirlo bien. ¡Ecumilla! Espumilla, postrecito internacional del Ecuador con com y bebe. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, la beba! No les voy a prometer que sea lo más rico que han de haber probado, pero es un recuerdo emocional de colegio. Pero que lo vengan y lo dispongan acá es maravilloso. ¡Espumilla! ¡Guau! ¡Guau! Quiero que vean esta maravilla. Pero como digo, es mucha tradición de la abuela y eso se basa mucho en la gastronomía ecuatoriana. ¡Mmm! Ver todo esto y pegarse un cuerito para que pruebes. ¡Escuchen! ¡Mmm! Ellas son las encargadas de que la gastronomía ecuatoriana siga viva. Y vean esta suavidad de carne. ¡Uf! ¡Se deshace! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Hábrete, ladito! ¡Hábrete, ladito! ¡Hábrete, ladito! ¡Hábrete, ladito! ¡Vamos allá, patacón! ¡Morrique, monta! Esto sí es bien difícil de encontrar. Unas tortillitas de maíz, esta deliciosura prácticamente no se las encuentran ni siquiera todo el año. Si ustedes van a la tacunga, esa es una forma de encontrar. Tienen que preguntar dónde son las tortillas de maíz, que no son tortillas de tiesto, son tortillas de maíz. ¡Mmm! ¡Uf! ¡Babam! De lo que ofrecemos desde aquí en Mystery Fresh, tenemos chaguar misce, dulce de sambo. ¡Mmm! ¡Ay, guau! Vean este ceviche marinero. ¡Mmm! Aguacatito, conchita, camaroncito, pescado. ¡Guau! ¡Vean esa locura! El debate de toda la vida. ¿Pincho o chuzo? Nada más rico que salir del trabajo y encontrarte con un buen pincho o un buen chuzo. ¡Guau! Esto es maravilloso. Las famosas menestras del Almagro son una de las menestras más conocidas de Quito o del país probablemente. Créanme que la menestra, el arroz, la carnecita y el ají jugaron algo perfecto en mi paladar que dije, soy de aquí. Este es mi país. ¡Viva el Ecuador! Vean esta maravilla. La chuchucara. Otro plato con cerdo que solamente se da en la Tacunga. Bueno, solamente lo preparan en la Tacunga. También en otras partes de Quito. ¿Desde la Tacunga? Desde la Tacunga. Es maravilloso. Tiene una combinación de carbohidratos muy interesante. Y es uno de los platos más famosos del Ecuador. Y lo más importante, la sazón de la BC. Dulces tradicionales de Quito, de Don Milton. Esto es algo típico de un puesto ecuatoriano de tradición. Poner la cara de algún familiar. Y es porque prácticamente toda la gastronomía ecuatoriana es de eso. Es cariño. Y esta maravilla es un postre que no se lo pueden perder. Dulcecito de higos con pristiños. O como diría mi sobrina política, cristiños. Normalmente esto se lo come con sándwich. Esto probarlo con queso. Manjar del cielo. ¡Wow! Algo muy típico ecuatoriano es hacer fila sin saber a qué estás haciendo fila. Algo bueno hay de haber. Muchachos, uno pregunta, ¿por qué hay fila? Porque donde hay fila es bueno. Ahí está. Ahí está. Ecuatorianos, fijo. Venga, la gomichela para los niños. Venga aquí. Con gomitas la gomichela. Ya mismo, Diosito, ya mismo. ¿Qué nomás tienes? Se nos acabó. ¡No! Oye, güey, que yo. ¿Han de estas buenas, venga, vamos, mano? ¿Cómo voy a hacer este pato sin envío? A ver si la espera valió la pena. ¿Esto sirve como sorbete o simplemente así? Directamente. Directamente así. ¡Uh, guau! Cuidado, ¿qué pasa? A ver. Vamos, güey. Sin nada. El té de frutas de ferias y probablemente más conocido desintoxicante del Ecuador. Esta marca me parece una de las que más la ha luchado en todas las ferias, todo lado, siempre está ahí. Y es con frutas naturales del Ecuador. Te queda un té maravilloso. Ay, vean esto. Esto sí es una de las cosas probablemente que deben aprovechar si lo ven en la capital. Este es un plato que normalmente se lo encuentra en la Amazonía ecuatoriana. Me parece maravilloso que el maite de tilapia es el plato que menos sazón tiene y más delicioso es. Con productos naturales, solamente sal y palmito y queda una maravilla de maito. La nata es una de las cosas que más se consume a nivel sierra. Esto criollamente se consume y ahora ya hay un producto. Qué bacán. Nata con pan. Nata de leche con pan. ¡Wow! ¡Belleza! ¡Uy! El menudito. Ah, y la salchicha radioactiva. Tengo historia con esa salchicha. Es uno de los platos más raros y que más historia tiene en el país. Normalmente es un juego de menudencias, pero tiene historia porque antiguamente nosotros fuimos conquistados. Y prácticamente los españoles comían carne, pollo y a nosotros nos dejaban absolutamente todos los desechos de lo que ellos no comían. Pero nosotros lo reinventamos, le hicimos delicioso y gracias a eso existe el menudito. Vean, se sirve con motecito, papita, caldito. Es una maravilla. Algo característico de un ecuatoriano es la innovación. Normalmente es como que dice, a ver, en el mundo hay yogur de los típicos tradicionales, de frutilla, que de vainilla. El ecuatoriano va más allá. ¿Por qué no poner un yogur de naranjilla? Ah, con mango. O sea, fueron más allá. Mora con camote. Y barro. ¡Wow! Durazno con zanahoria, hijo. Mi mamá me obligaba a tomar los jugos de zanahoria en la mañana. Si llega a gustarme, tiene una solución para los niños. ¡Uy! Tonga de pollo, tonga de camarón, tonga mixta y tigrillos. El puesto de las tongas. Si ustedes no han probado una tonga, aquí probablemente se van a tener que ir a Manaví. Es una de las cosas que más ricas existe para mí en cuestión Manaví. Vean esa maravilla. Esta combinación de arroz, maní, pollo, es algo maravilloso. Y presentado de esta forma, créanme que es una de las cosas más becas que van a probar en la vida. El secreto es mezclarle ahí todo el arrocito, la tonguita. ¡Hágale! ¡Qué bestias! ¡Wow! Necesitaría que mis chambios a que prueben, para que prueben y digan como que la probana. Pero no sé si quieran probar de mi cuchara. ¡Hala! Perdón, perdón. Primero a mi novia y después... Ella es la que tiene que probar siempre todo. ¡Hágale! ¡Ah! ¿Viste? ¡Qué delicioso! Con arrocito, caldito, hágale. ¡Ah, sí o qué! ¡Qué bueno! Aproveche la tonga. La tonga, para las personas que no conocen, Manaví, dura en tongas. ¡Felicidades, muchachos! Y esto es lo que ustedes ven acá, es el ComiBebe. Una combinación de frutas con juguito de naranja maravilloso. Por favor, mi precioso. ¡Uy, Dios le pague! Sean bienvenidos, mis amores. Y lo tradicional. La yapita no puede faltar. La yapita, que te traten bien aquí, con un juguito. Mi besi, qué rico. 100% bruta, natural, mi guapo. ¡Vean, esa maravilla! ¡Uy! Ve la cara del chancho, con el ají en la oreja, y eso es lo que le da el sabor. Para que vean que aquí se aprovecha todo. La colita del chancho, que también es maravilloso. Una de las comidas que yo realmente la comería todos los días es el choclo. Pero la fritadita, el chacuarló, ¡ay, qué rico! Este es el caldito de pata. Es una de las sopas más maravillosas que puede haber en el Ecuador. Madurito, quesito. Vean, yo les dije, vinimos temprano. La cantidad de gente que hay acá, la cantidad de gente que hay acá. Estos son los cevichochos probablemente más increíbles que ustedes puedan ver. No solamente porque en cuestión de sabor son diferentes. Y decían que el cevichocho no puede ser elevado a la alta cocina. Esta es la forma en cómo se debería hacer realmente los cevichochos. Porque si ustedes notan, normalmente el cevichochos es un plato muy como de calle. Para las personas que disfruten un plato barato, así como tal. Pero esta es la forma en cómo aquí mis champions latacungueños han hecho que sea una de las maravillas más grandes que tiene el Ecuador. Con limoncito, hágale. Hora de la noche, mi champ. Esto es desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Lo bueno de la noche es que ustedes van a poder encontrar esas huequitas que son realmente nocturnas. Tanto mañaneras como nocturnas. Y obviamente llegamos al último puesto que ha estado ya gracias al Huecafés, gracias a María Elena. Y gracias al ingeniero Wilmer Pozo que ha estado siempre confiando en nosotros con todo el apoyo. Gracias a ellos nuestra marca ha crecido un montón. Y pues Raimi Café ahora es una eminencia y va a ser mejor que cualquier marca de café y que me lo debata cualquiera. Y algo que mucha gente no ve es el equipo que hay detrás de Raimi Café. Tanto el buen Willon, la ñaña Dani que es una increíble vendedora sorprendentemente. Y la carencilla que en logística, qué locura, es tremenda crack. Y mi chiquitita linda que vean, ya estaba aprendiendo el negocio de la familia. Nosotros a puro corazón, a puro pulso, pues sacamos adelante Raimi Café, sacamos adelante puro para dar trabajo a mucha gente. Así que les mandamos un beso, un abrazo, gracias por ver este video. Y si quieren conseguir este café, aquí les vamos a dejar las redes sociales. Como siempre, recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo.